El estado de Zacatecas es rico en cultura, gastronomía y minerales, por ello y a través de los años se han planteado diversos eventos a fin de atraer el turismo y dar una mejor difusión a cada uno de sus productos. El Festival Cultural Zacatecas, el Festival Internacional de Teatro de Calle y el Festival Zacatecas del Folclor Internacional son algunos de ellos y claro, de los más representativos, de los cuales ya hay grandes avances. Sí, estamos en los preparativos, el Festival Internacional del Folclor está pensado para la última semana de julio, primera de agosto y justo estamos en esta parte de cerrar las agrupaciones internacionales porque pareciera que quedó atrás, pero por el tema de la pandemia aún muchos integrantes de grupos están batallando con sus visas, con sus salidas de sus respectivos países. En este festival en particular, se mencionó que planean la visita de nueve países invitados y alrededor de ocho estados de México y la participación de agrupaciones zacatecanas. Asimismo, Muñoz Reyes confirmó la realización del Festival Cultural de la Diversidad del 11 al 16 de julio. Se cambió, este festival se realizaba en mayo, se cambió justo a julio también y estamos en los preparativos del mismo, en coordinación con otras dependencias. Otro de los eventos que ha ganado renombre es el Festival del Corrido, el cual se realiza en el municipio de Villanueva, los días 24, 25 y 26 de junio. El Festival del Corrido lo retomamos también y en esta ocasión, como ya se ha hecho en otras ediciones, se irá a Villanueva, tierra de Antonio Aguilar. Estamos en coordinación con el presidente municipal, el director de cultura de su municipio, para cerrar la programación. Esto da marcha que la economía se reactive, la cultura se difunda y que Zacatecas sea reconocido a nivel mundial. Con imágenes de Luis Ángel González, Guillermo Solís, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!